Agentes de la sección de capturas del OIJ detuvieron este jueves a un hombre de 34 años de apellidos Peralta Valverde, quien contaba con una orden de captura activa. De acuerdo con el reporte judicial, el sujeto debe descontar cinco años de prisión por el delito de venta de drogas, sustancias o productos sin autorización. La orden de captura fue emitida por el Tribunal Penal del Segundo Circuito Judicial de San José el 11 de agosto de 2023. Los agentes judiciales lograron detener a este hombre a eso de las 12.30 a mediodía de este jueves en vía pública en el sector de Montes de Oja. Esta mañana, agentes del OIJ, destacados en la subdelegación regional de Siquires, detuvieron a un hombre de 18 años sospechoso del homicidio de un sujeto de 44 años, identificado como de apellido Hernández. Según la investigación, los hechos ocurrieron el domingo 21 de mayo de 2023, cuando al parecer el ofendido se encontraba en el interior de un establecimiento ubicado en barrio El Cocal de Siquires. En un momento determinado ingresó una persona y sin mediar palabra habría accionado un arma de fuego contra la víctima, impactándolo en varias ocasiones. El ofendido fue llevado al CAIS de Siquires y luego al hospital de Pocosí. Posteriormente, fue trasladado al hospital Calderón Guardia en San José, donde murió el 1 de junio, producto de las lesiones sufridas. Los agentes judiciales en la investigación identificaron al joven de 18 años como el sospechoso de cometer este homicidio, por lo que al ser las 5 de la mañana, allanaron su vivienda localizada en barrio El Cocal de Siquires, donde se logró su detención. El detenido fue puesto a las órdenes del Ministerio Público. Agentes judiciales de la Delegación Regional de San Ramón detuvieron ayer a un hombre de 32 años de edad, quien figura como sospechoso del delito de infracción a la ley de psicotrópicos. La detención se dio a eso de las 6 de la mañana tras allanar su casa en el centro de San Ramón, donde se logró el decomiso de importante evidencia para la investigación, tal como cocaína, marihuana y crack. Además, celulares y dinero en efectivo en billetes de baja denominación, que se presume podrían ser parte de la venta de droga. La investigación inició hace un par de meses tras tener informes confidenciales que indicaban que a dicha vivienda llegaba gran cantidad de gente a comprar droga. Además, en apariencia también se realizaban entregas. Luego de investigaciones, vigilancias y seguimientos, agentes judiciales de la Delegación Regional de Liberia realizaron ayer dos allanamientos, uno en Liberia y otro en Santito de Cotobrús, donde detuvieron a dos hombres de 29 y 33 años, quienes figuran como sospechosos de tentativa de homicidio y simulación de delito, en perjuicio de un oficial de la Policía Administrativa identificado como de apellido Espinosa, de 35 años. Los hechos ocurrieron el 7 de agosto de 2022, cuando la víctima estaba en su jornada laboral en un control pasivo de carretera, en la localidad de Guaria de Liberia, y pasó por el lugar un vehículo, del cual bajaron las ventanas de la parte trasera y le dispararon en al menos 10 ocasiones, resultando herido en el hombro derecho. El vehículo utilizado, el cual había sido previamente alquilado, fue abandonado a unos 5 kilómetros del lugar. Sin embargo, luego uno de los sospechosos lo denunció como robado. En los allanamientos, se decomisó evidencia importante para la investigación, como aparatos telefónicos, marihuana y cocaína y accesorios para utilizar armas de fuego. Ayer por la mañana, agentes del OIJ de la Unidad Regional de Buenos Aires detuvieron en el centro de esa localidad a un hombre de 38 años, sospechoso de venta de droga. La investigación inició en el presente mes de septiembre, luego de ingresar información confidencial en la que se indicaba sobre el desarrollo de esta actividad ilícita en apariencia por parte del sospechoso, siendo que lo comercializado era droga tipo crack, la cual aparentemente era vendida a todas horas del día desde la vivienda del sospechoso. Ayer a las 6 de la mañana, los agentes allanaron la casa del sujeto en el centro de Buenos Aires, donde además de detenerlo, le decomisaron dosis de crack, así como 150.000 colones en efectivo que se presume es producto de las ventas ilícitas. Agentes destacados en la sección de hurtos del OIJ detuvieron el pasado miércoles en el sector de Mosotal, en Goicochea, a una mujer de 28 años, sospechosa de hurto, fraude informático, suplantación de identidad y falsedad ideológica. De acuerdo con el informe preliminar, a esta mujer se le vincula con cinco causas ocurridas en los meses de junio y julio del presente año. Al parecer, la sospechosa llegaba a lugares como hoteles, bares y centros médicos en San José. Se hacía pasar por turista extranjera y en determinado momento, y cuando tenía la oportunidad, sustraía carteras y otros artículos de valor. Tras la detención, se le decomisaron documentos relacionados con el caso y artículos que al parecer habría comprado con el dinero sustraído, entre otras evidencias importantes para la investigación.